Desde el inicio de la humanidad hay un secreto que pasa muchas veces desapercibido, pero que se repite durante todas las historias de éxito en el mundo y que para mí es la clave número uno para crear esa vida que tanto sueñas. Quédate y te cuento más. Hola mi gente, John Viera de este lado, creador de Flow Digital Creativo, un espacio para que creadores como tú maximicen su productividad y aprendan a vivir de lo que les apasiona. Para comprender qué nos mueve como seres humanos, primero debemos de comprender en qué consiste el proceso de motivación, ese que nos mueve del punto A al punto B. Como en todas las historias de cine, siempre hay un personaje que quiere algo, pero debe recorrer un camino y lograr o no su objetivo. El personaje en este caso sería el cerebro. Él quiere dopamina, que es un neurotransmisor que crea placer. Y para conseguirlo, debe hacer una acción determinada y a cambio de su energía, que nos costaría la acción, el cerebro recibiría su premio. Pero como todo en la vida, hay un gancho. El cerebro no quiere gastar energía, por lo que elige las actividades que requieren de menos energía a cambio de mayor placer. Por eso la gratificación instantánea es el enemigo número uno del éxito. Ver series, escuchar música, revisar redes sociales, comidas rápidas son algunas de las actividades favoritas porque nos requieren un gasto mayor de energía. El problema real es que se crea entonces un sistema de hábitos que nos llevan a quedarnos en la zona de confort. Es por esto que hábitos como la lectura, el aprendizaje, el ejercicio, comer saludable, nos cuestan tanto trabajo de mantener. Nuestro cerebro simplemente no quiere gastar energía, por eso hace todo lo posible para convencernos de hacer actividades menos productivas. El error principal es utilizar la motivación para comenzar un nuevo reto porque la motivación no es sostenible durante un largo periodo de tiempo. La sociedad nos tiene acostumbrados a resultados inmediatos con los supermercados, deliveries, internet, comidas rápidas, un ciento de cosas. Por eso cuando emprendemos y no vemos resultados significativos al inicio de un nuevo reto, se apaga la motivación y se apaga la dopamina. Ya no hay placer en lo que hacemos y lo dejamos. Entonces el secreto detrás de cada historia de éxito se lo lleva la disciplina. El arte de hacer lo que se tiene que hacer especialmente cuando no tienes ganas de hacerlo porque estás comprometido con la meta y no con el ánimo del día. Por eso aquí te van 10 lecciones de las meditaciones de Marco Aurelio para ayudarte a mejorar tu disciplina. Número 1. Encuentra tu propósito de vida. Tu propósito te va a dar un valor interno que motivará a lanzarte hacia tu meta mientras disfrutas del proceso. Identifica la intención detrás de lo que quieres obtener. Un factor real y profundo. La diferencia más grande entre una persona exitosa y una soñadora es que la soñadora desea algo mientras que la persona de éxito se compromete a conseguir lo que quiere. Planteate un tiempo específico y realista para lograr esa meta. No simplemente te comprometas a la meta sino a todas las pequeñas acciones que debes de hacer para lograrla. Descubre los pasos que debes de recorrer para lograr esa meta a largo plazo y divídelos en pequeñas victorias que puedas completar diariamente. Número 3. Preséntate todos los días. Fallamos porque no somos consistentes. El simple hecho de estar ahí todos los días crea nuestros hábitos y refuerza nuestra disciplina. Número 4. Practique el ayuno de dopamina. Haz pequeñas cosas que te saquen de la zona de confort y muévete poco a poco hacia otras más grandes. Mide tus resultados. Lo que se puede medir se puede mejorar. Número 5. Refuerza tu mente. Mantén tu mente positiva y cree en ti mismo. Anticípate ante algunos de los desafíos que puedas encontrarte en el camino y crea una lista de posibles soluciones. Tienes poder sobre tu mente y sobre cómo ella reacciona a los eventos externos. Número 6. No te hagas la víctima. Planteate un tiempo específico y realista para lograr esa meta. Nueve mujeres no pueden hacer un bebé en un mes. Ley de Brooks. Número 7. Ignora comentarios externos. Recuerda que solo al árbol frutado le tiran piedras. No te desanimes por comentarios de personas que se manifiesten en contra. Número 8. Encuentra un mentor. Rodéate de personas que estén donde quieres estar. Busca mentores. Si tienes una comprensión clara de tus metas y las tareas que debes completar para lograrlo, es muy probable que lo consigas. Número 9. Haz una lista de todas las cosas que hiciste en tu día y determina qué puedes hacer mejor mañana. Recuerda, sé consistente. La disciplina es la clave más importante para lograr el éxito. Número 10. No esperes el momento perfecto para comenzar. Nunca te vas a sentir listo para emprender algo nuevo. Recuerda que el cerebro siempre te está saboteando. Comienza sin expectativas y mejora mientras avanzas. Nadie es perfecto y esa es la belleza del arte. Vas a cometer errores y vas a aprender de ellos. Cuando tengas miedo a emprender, recuerda estas palabras de Norman Cousins. La muerte no es la pérdida más grande de la vida. La pérdida más grande de la vida es lo que muere dentro de nosotros cuando aún estamos vivos. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu huella. Suscríbete a este canal donde ayudo a creativos como tú a potenciar su productividad y a vivir de lo que les apasiona. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios y nos vemos en la próxima.